La pintura nace de la espiritualidad en Berá, que en su mayoría era ejercido por nuestros jaimbaná, que son los líderes espirituales que conectan a la enberá con ese mundo espiritual. Entonces ellos utilizan la fruta del kípara para hacer los diferentes diseños que hay y que actualmente utilizamos nosotros. O sea que todos los diseños nacen a través de esa conexión espiritual entre el enberá y nuestro, digamos, anconé, nuestros espíritus. Soy Mara y pertenezco a la organización Yitahuagadí, una organización con objetivos a salvaguardar, rescatar, visibilizar y proteger todo lo referente a nuestra cultura. Hay un detalle tan importante dentro de nuestros territorios que los valores culturales también han estado debilitándose. Me gustaría comunicar a los jóvenes de la pintura es que no hay ninguna razón válida para que nos avergonzamos de lo que somos. Somos una sociedad con mucha riqueza cultural y los diseños, aparte de ser como parte de nuestra identidad, representa un arte, es súper lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un legado histórico de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que nos han dejado este elemento tan fundamental dentro de la cultura enberá. ¡Suscríbete al canal! 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 de fortalecer esa parte que me faltaba, el tema cultural y entonces ahí empecé a pintarme y también a investigar por qué se pintaban y cuál era el significado que había entonces ahora estoy convencido de que esto es parte de mío, o sea cuando yo me pinto es como realmente ser lo que soy cuando no estoy pintado es como ser cualquier otra persona pero cuando yo me pinto entonces me doy cuenta que, o sea, yo soy de verdad envena sale mi identidad y 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